Coda cola para acelerarlo Bien, se ha ido la música y no se supone que se tenía que ir la música Cable, cable, no me toques los huevos No me toques la moral Ahí está, no hacía click Tío, ¿por qué hoy el cable me llega peor que otras veces? ¿Se oye? Se oye, bien, bien, estupendo Se sigue oyendo Bien, buenos días ¿Os habéis tomado en serio la iluminación mundial esta vez, eh? Hola, sabéis que puedo volar, ¿no? Una torre antiaérea no se hubiera venido mal No quiero oír los llantos de los Pokémon ¿Qué cojones? Así que para poder utilizar armas definitivas necesitas sacrificar un gran número de Pokémon Una piedra misteriosa que absorbe energía Nadie puede pasar por aquí ahora mismo, especialmente los niños Tíos, la idea es que no se puede pasar Hacia el pueblo No, no hacia afuera del pueblo Creo que lo han entendido al revés Eh, así que la entrada de la guarida sería detrás de una roca Sí, 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 se os voy a entrar Una vez ya Música misteriosa E inquietante Eh, hola, vengo a joder vuestros planes No, sí, alguien Uh Antes de nada Una foto para la posteridad Esto hay que celebrarlo Vamos a acabar con el mundo Hazme una foto, por favor Mira qué bonito el láser Creo que se vea más el láser Así Mira mamá La hemos liado parda Estupendo Ya se puede enviar a mi madre Mira mamá la que he liado Ah, ya la he sacado Acabo fenomenal Y como es un evento especial Venga Vamos a poner Vamos a ser generosos Mil poké dólares Tienes un talento para decir la misma frase que antes Vale, parece que iba a haber aquí alguien para recibirme ¿Quién? Oh Dios Han tirado la casa Buenas He pagado 5 millones para sobrevivir Uh Vale, ahora entiendo el negocio El negocio era estafar a toda esta gente Claro que para que piquen en la estafa esta de la multipropiedad De sobrevivir al apocalipsis No son los más brillantes No sé yo si la raza humana está a salvo No sé si el plan este no va a ser todo lo bueno que Un momento Si están las casas caídas ¿Cómo puedo tirar para arriba? Tan solo el Dinfler sobrevivirá Nadie más Necesito Ah, joder Es que ahora al estar tirado a la casa Puedo pasar así tal cual Vaya A ver si Así que habéis logrado llegar hasta aquí Me quito el sombrero Ante vuestra determinación Un sombrero no te vendría mal Para taparte el pelo ese Raro Manectric Casi es de fuego Pero no Con 100.000 10.000 de propiedad sale más Pokémon varios colores Eso tiene que ser mentira Por obligación Bien Me hacen la contra al Froggie Que quería subir Fíjate tú Que bien Vámonos Godzilla Por ejemplo Solo puede comer Buen intento Se hace Ah, no tengo triturar Bueno, me apoya a la dragón Tenía que haber usado terremoto Que lo hubiera jodido Pero bueno Espero que se va a morir igual Muerto Se ha muerto igual Ven a flexube Ahora necesito Scrafty Lucha Hierro ¿Verdad? O lucha cero Es como un Lucario O sea que Lucario Puede con Lucario Y por cierto Creo que no hemos tenido El ataque nuevo ¿No? El de A bocajarro O sea La que no sobreviva A bocajarro Cheto No sé si he bajado la tele Espero que no se esté oyendo repetido No, no Está bajado Celebro tu victoria Lucario Ahora que ya sé Que le afecta lucha A los Scraftys No tengo tanto problema Como en la cueva de los cojones Donde me la liaron Parda Y Golbat Tengo que usar a superamigo Macho No encuentro oportunidades De utilizar A la rana de agua Por cierto Se me ha olvidado Mencionar un detalle Importante Del último vídeo A este O del anterior Es Que Mi Pikachu Ya tiene La piedra Pollas Esta de Estás muy cheto A la esfera Joder ¿Cómo se llamaba? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Godzilla al 60 Pero ya tiene la esfera De chetarse No ¿Tengo antiaéreo Con la rana? No me toques los huevos Pensaba que lo cambié No, no, no Ya no tengo Ya no tengo Bola luminosa Ya no tengo antiaéreo Con la rana Se lo cambié Por Un movimiento psíquico No me acuerdo cuál Quizá no lo sepas Pero Lyson está dándolo Todo por realizar su sueño Siempre soy grande No crees Vamos a mostrar La bola luminosa Paranormal Eso es Y a Pikachu Para demostrarlo Objeto Si lo voy a pasar A ver Bola luminosa Ah Froggy tiene monedas muleto Debería utilizarlo más el primero Ahora Debería estar cheto Le cambia las estadísticas Al ponérsela Se reflejan aquí o no No parece que se reflejen Solo tiene 107 ataques especial Y yo creo que debería tener Bastante más Claro que no tiene naturaleza Favorable Ni nada de eso Pero bueno Este no está Este no está Oh no Me hizo la dirección Te acompaño En los laboratorios Lyson Aquellos enmascarados Me lo explicaron todo No sabes quiénes son Me contaron lo del Team Flare Para hacer con el arma definitiva Tenemos que pagarle los pies al Team Flare Y para eso debemos detener a Lyson El mundo todavía no está corrompido Como para abandonar la esperanza Vale, vale, vale Eh, han abierto Han quitado el pedrusco Ah, mierda Una contraseña O un botón que me lleva al piso Que esto quiere Porque yo no he decidido nada Voy a ser más efectivo por una contraseña No va a ser que alguien se dé cuenta Que detrás descaladamente de esa roca Hay una puerta Hola Eh ¿Podemos hacer los combates dobles o triples Para tardar menos? No 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 Eh Oye Hace 3000 años He hecho el arma definitiva Y multitud de Pokémon perecieron Tío Haz tu trabajo Lucha contra mí ¿Solo me vais a dar la charla? Tengo una fiesta ciega en Lyson Pero me inquieta no saber Qué será de mí el día de mañana Los Pokémon que están atados en los menires de la ruta 10 Nos proporcionan la energía necesaria para hacer Entonces no Pokémon definitiva No 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 Pokémon legendario en serio Yo tenía la esperanza El apoyo que recibe de Lyson es lo que ha conseguido salvarme Ah Sabía Que Nicolas Cage nos traicionaría en algún momento Nosotros lo único que hacemos es absorber la energía de un árbol misterioso Solo eso Ah Mierda Tú Perdona Un Pokémon Dejaos de disparates El arma definitiva se encuentra a punto y operativa Para usarla solo es necesario que la carguen con hasta el último ápice de esa energía Ya les he pillado el botón rojo ¿Por qué no disparáis? Hasta que la totalidad del planeta no obtenga la felicidad Un individuo no podrá alcanzar la suya Pero ese mundo es muy grande Y en él habitan demasiadas personas y Pokémon Y no hay suficiente felicidad para tantos seres ¿Cómo cojones se han lavado el cerebro? Este tío Es tú Ah Sí que tiene Un árbol Vale Ya lo entiendo Vale Ya lo entiendo La hermosura del arma definitiva Por fin ha flarecido como una gracia y el flor en un campo marchito Su belleza es arrebatadora ¿No creéis? El caso es que mientras hablamos Se está nutriendo de la savia que da vida La energía del Pokémon legendario No vamos a permitir que utilices el arma definitiva Ni hablar En este mundo que vivimos Los recursos, el espacio y la energía son bien deslimitados Ah tío Control de natalidad No por favor No obstante el número de humanos y Pokémon sigue aumentando exponencialmente ¿Qué hacer ante la visión de un mundo abocado a la imposibilidad de satisfacernos a todos? Está claro Quien roba se queda con el dinero y la energía Los demás ganan la partida Aunque eso fuera verdad Quien nos da derecho a decidir quién se salva y quién no Ah déjame que te pregunte algo Solo teníais un mega aro Me equivoco ¿Acaso lo has compartido con los demás? Ni de coña No intentes confundirnos Es verdad que combatimos para conseguirlo Pero es diferente Confundiros para nada Cuando una cosa es única no se puede compartir Hay que apropiarse de ella como sea Es algo triste pero cierto ¿Cómo habéis capturado el mega Pokémon cheto de esta generación? Por eso he idea de una solución para crear un mundo bello En el que no se luche ni se robe Se esgar drástica Claro que sí Se esgar drásticamente el número de vidas ¿Quién va a proporcionar la comida? ¿Eh? Tus tíos que van vestidos a la moda de rojo Y que dudo que quieran mancharse el traje ¿Qué pasa con los Pokémon? Vale, tienes razón A lo mejor los Pokémon pueden hacer Pueden sesgar el arao No me toquen los huevos ¿Estás llorando? ¿A qué vienes tú ahora? Los Pokémon Están destinados a perecer Los Pokémon son unos seres maravillosos Su sola existencia es algo fascinante Pero el hecho de que los humanos y ellos Se hayan ayudado los unos a los otros En su camino hacia el desarrollo Los ha convertido en meros instrumentos Los mismos instrumentos que por eso Teoriormente hacen gemiar la semilla de los robos Y las disputas Había la primera vez había mirado y había visto La semilla de los robots Y yo coño ¿Robots? ¿Dónde? Pero no De los robos Robos y disputas No es lo mismo Creo que con esto ya os he proporcionado Suficientes explicaciones Tenéis la esperanza de tener el arma definitiva Pero es algo que no puedo permitir Debo interponerme en vuestro camino Combate doble Combate yo contra él Porque soy más prota Me enfrento otra vez a ti La última vez no fue bien para ti Uno de lucha Creo que lucha solo Aunque Yo 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 Habría hecho lucha psíquico con ese aspecto Vamos a ver si es lucha solamente Paranormal Es lucha solo No, si Lo de los Pokémon como herramientas Es una cosa que he obviado Porque es una cosa tan evidente En este mundo Los Pokémon son herramientas Hijo Pikachu Eso va a demostrar De lo que estás hecho One more time Tienes una Super bola Mega guay De laverno Así que deberías poder con él No, de los Pokémon como herramientas Está claro O sea Yo lo doy por supuesto Que en la serie sean todos Ah que amigos somos Todos los hippies Asquerosos Que participamos en esta serie No quiere decir Que no sean Puñeteras máquinas de combate Esto es el club de la lucha Aquel que no vale muere Por cierto Yarados Tengo un regalo para ti ¿Ves que bien? Ala Tu casa Ah Me habían dicho Que cuando Pikachu Te miraba para atrás Le podías acariciar Pero Siempre se me olvida Da igual Ya te acariciaré Cuando eso Pikachu Joder Que me se olvida Froggy Tienes que subir Así que adelante Machote Hembra Mujer sexual Estoy celebrando mi futura victoria Con una Coca-Cola ya Ni siquiera has cambiado A los Pokémon Tío Vas a seguir muriendo Si tienes un Pikachu Con bola luminosa En la guardería Y tengo un hijo Este Tendrá placaje eléctrico Muy 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 interesante Aunque placaje eléctrico Es de ataque No En realidad No me valdría tanto Pero coño Mola Por cierto ¿Por qué no te has muerto? Voto agua Tenía bastante ataque Ah Sí Mejor Pero Suriken Ya empieza a no ser tan efectivo Pues eso me gustaría No Puedo acariciarlo Pero Simplemente Creo Según me han dicho Es nada más que agitando O sea Pasando el dedo Ahí como un subnormal En la pantalla de abajo Él reacciona Homes Eh Momento Ah No Este es El El cuervo evolucionado ¿Verdad? Voy a probarlo de superamigo Vamos Superamigo Última oportunidad De lucirte Es la Pokémon Este de la Inquisición Española La madre que me parió Hátele un rayo Y esta vez voy a ver Si estoy atento A acariciar a mi Pikachu A ver si es cierto De Pikachu ¿No? Yo estoy aquí Fiscando la pantalla de abajo Y no pasa nada Me han estafado yo creo Supuestamente le salió un corazoncito O algo así Ah por cierto Has perdido La voluntad de proteger Te da fuerza Y es por eso que ansías proteger Sin un futuro que Se envilece día tras día Uh Se me ha olvidado usar el poder del dinero Nadie se sorprendió Bien Enhorabuena Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo niego No obstante Ahora Ya es demasiado tarde Si nos has retrasado Para poder activar la máquina Cualquier rastro de esperanza Ha desaparecido Si quieres comprobarlo Con vuestros propios ojos Bajad Lo más profundo De esta guarida ¿Tarde? ¿Para qué? No nos damos por vencidos Pues de rápido Vamos a buscar El Pokémon legendario Los Pokémon no están ahí Solo para protegerlos Si lo que tenemos que proteger Nosotros Entonces si que hablaron Del Pokémon legendario Pensaba que solamente Lo dieron a entender Pero que no lo dijeron Abiertamente A lo mejor lo han deducido Ellos también Aunque eso si que sería sorprendente También tenemos que Protegernos nosotros Para que somos entrenadores Pokémon Mira Allí se ve una puerta Bien Algo más Unas últimas palabras Antes de que chafes tus planes Nope Las mismas Ya es demasiado tarde Ahora es un poco más tarde Todavía Un poco más No había pillado Pero la leyenda del Serneas Este decía que era Se convertía en un árbol O algo así Entonces si que me lo dijeron Si hubo un Uno me echó la charla Sobre Serneas Entonces ese es el árbol Misterioso Pues vamos para allá Literalmente ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Quién mandamos delante? Es Un Hada Es Un hada ¿Qué le afecta a las hadas? El acero ¿No? Lucario no Durandal No Fabio está en su caja Fabio está en su querida caja Fabio no saldrá Hasta que toque Fabio Se acaricia automáticamente Fuego Ya Pero es que Este se convierte luego en dragón Y me puede hacer un poco la juja Y la espada ¿Qué ataques tienes? Espada Lucha Acero Siniestro Y normal Tengo falso tortazo Espada Tía Justo es macho Tío Adelante ¿Todavía queda para Serneas? Anda la porra No me jodáis Has dicho algo Perdona No te prestes atención Entiendo perfectamente los argumentos de Lyson Pero no comparto sus métodos Si quieres la mega piedra No estoy mega evolucionando a ninguno últimamente Espera que te folle ¡Eh! Me está siguiendo ¿Qué hacer? ¿Me vas a curarme los Pokémon o algo? Sana es más útil que tú Vale Ahí está el calvo Esto va a ser probablemente un combate doble Me voy a reservar la espada Vamos a entonces utilizar a Ben Affleck delante Como habéis dicho Buenas No me vais a dejar pasar tranquilamente ¿Verdad? Tú No sé Qué voz ponerte Todavía Eres calvo No entiendo que seas calvo Ah Ya se me ha ocurrido algo Nos vemos En la obligación de pediros que volváis por donde habéis venido Más que nada porque más adelante se haya el Pokémon legendario Pero para que abres la boca animal de bellota Cuéntales tuya también si te parece Esa voz puede tener No veo por qué no No tengo nada en contra Combate doble ¡Gracias! Por favor Un solo Pokémon cada uno Bueno Así es más rápido No tengo que luchar contra los dos por turno Lo malo es que todavía me encasquetan a la Serena Serena, William Tú podías Te ha tomado por el orto un ratico Pues Uno es lucha Y el otro es psíquico Potearle un vuelo Al toxicroak Pero ya La lucha no es efectivo contra Ada Ya, ya lo sé Es A0 efectivo contra Ada, ¿no? O me lo he entendido mal Vaya Le tira psíquico Ya me ha jodido Espero que vuele contra el otro Por lo menos Por hacer algo Liepares Hostia puta He vuelto a decir lo de siniestro He vuelto a confundir el siniestro con el Psíquico del gato ¿Por qué pienso que los gatos son todos psíquicos? ¿Por qué traman algo? Ya, yo qué sé Pues un vuelo Mismo Ah, va, lío Pues ya está Porque está cheto O charizard No por otra cosa Siniestro Normal Claro Le han puesto normal también ¿Por qué no? Ah, no, espérate ¡Denvenidos niñatos! Ni siquiera podéis llevar un traje con estilo La verdad es que formáis un equipo bien fuerte Pero así nos competraís demasiado No hace falta Yo uso chetos No con penetración Más, la inteligencia artificial de esta va a su rollo Hemos tenido que remover cielo y tierra En las montañas de Kalos Para encontrar al Pokémon legendario Tanto es así que me puse perdido el traje blanco impoluto que llevaba Eso te pasa por ahí tal monte ahí Vestido de... De chame Ah, no vale ni para hacer trapos En fin, ya lo habéis oído El Pokémon legendario se encuentra dentro de nuestra base secreta Deberíais daros pris en lugar de hablar con nosotros Pero el arma definitiva está absorbiendo toda su energía De eso nada No cuestiones mis métodos Entiendo perfectamente los argumentos Eh, me ha repetido lo mismo de antes la cena Otro combate doble Eh, Charizard va bien No me cabe duda de que esas son las órdenes Pero si no dos auténticas lumbreras como nosotros A la borde de desratización Tiene tela No pienso arriesgarme a derrotar Al... ¡Guau! He leído totalmente mal la frase No pienso resignarme a aceptar la derrota Y no os voy a permitir pasar Los únicos que podemos avanzar Somos nosotros el Team Flare Comandante y recluta Hombre, un Pokémon de fuego Ah, joder, no Siempre confundo el nombre de Maitiena Con el nombre de Haondun No sé por qué tengo ese problema Oh no, me está intimidando Eh, vamos a... Lanza llamas Es más Con Millo Igneo A Maitiena, por ejemplo Ah, que es que le ha hecho Le ha hecho retroceso con el gato Eso es aprovechar el turno Si está muerto Míralo Oh no Me ha hecho cambiar A ver a cuál me cambia Tú sabrás Vamos, Pikachu Haz que me sienta orgulloso Joder, oculto de hielo Mismo Creo que la electricidad no le ha quitado una puta mierda Ah, golpe crítico pero el piscajo Ay Se me olvida Pikachu, tío Se me olvida acariciarte Ah, está muerto La rana Está Por ahí La rana luego la pongo a la primera Si eso Pero es que no recuerdo Todavía queda otro combate doble en teoría Pues en la siguiente pongo la rana Que sube un poco de nivel y ya está Arreglado He perdido Pero no me preocupa Porque el gran Lyson Está con nosotros He perdido Pero no me preocupa Porque el gran Lyson Se ocupará de todo Dame vuestro dinero Y callar Sobre todo lo segundo Rana adelante entonces Está un poco mal de vida Pero no debería No debería pasar Espero que los 5 milloncejos de Lala Que he pagado por entrar en el Team Flare No hayan sido una pérdida de tiempo ¿Cómo cojones haces la palce A la otra esta gente Para que te pague tanto Tanto dinero? No soporto las bobadas Que dicen los ignorantes Se mueven por su propio interés A mi lo único Que me vale Es aquello Que haga feliz al Team Flare Es decir Nosotros Y esta parece ligeramente Más importante Porque ¡Ey! Pensaba que os habíamos perdido ya ¡Fuerza y serena! ¿Cómo cojones has entrado? Eso mismo te iba a decir ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo siento Supongo que Que más que ayudar Os voy a estorbar Definitivamente Pero Somos amigos Y los amigos Deben permanecer juntos No En este momento Soy yo La que debería pedirte perdón A pesar de todo Lo que te has esforzado Hasta ahora No he tenido en cuenta Tus sentimientos Tienes razón Somos amigos Y como tal Debemos permanecer unidos ¿A que sí Force? Ah ¿Es realmente una opción? Es real Ah Santo Dios ¿Qué parte de ahí Un láser gigante Va a destruir el mundo? ¿No habéis entendido vosotros? Que vais de camping Ah Alguien ha probado A darle esta opción Es que si de verdad Es una decisión Y la cago De alguna forma Pues sería un poco feo ¿No? Ah ¿Qué cojones? Comprendo perfectamente Lo que sientes Tienes dudas Porque eres consciente Del peligro Pues sería más peligroso Que ella regresara sola Nos vamos todos juntos Sana Venga vamos No No se puede No se puede Me alegro mucho 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 De que estés con nosotros Al final Todo se va bien Y claro Se salvará ¿Verdad? Sé que paráis los pies Pero sois los dos Super fuertes Y por eso estoy orgullosísima De ser vuestra amiga La amistad Y las Bueno da igual Te vas a estar orgullosa Por nosotros No de ser nuestra amiga ¿Tú otra vez? Eh ¿He entrado en un looping temporal? Nuestros planes No se han materializado todavía No podemos permitirnos El más mínimo descuido Hip hip fler Hip hip fler No me toques La moral Los dos de antes Por algún motivo Deshacían otra vez Cuando saca los mismos Pokémon Ya va a ser No son los mismos Pokémon Yuhu No estoy en un looping temporal Eso es bueno No es el día de la marmota Tu suriken al perro O boto de agua al perro Vamos a ver Debemos comprometernos mejor Senna Yo he atacado al otro ¿Por qué? Porque le tengo debilidad Deberías haber entendido Es más El otro es lucha ¿Por qué no has hecho un psíquico Como una casa Que atacas primero Y lo sabes Al Scrafty Vamos a ver Serena ¿Qué cojones estás jugando? Y luego Ahí le hacen un super efectivo A mi Pokémon Y lloro Hija de terra Mira Se hace así Para normal al Scrafty No le afecta Ah Estúpido A cero Mierda Vale No No acordaba de eso Sin embargo Estoy siendo una furcia Pues a la suriken de agua Pero es siniestro Lucha ¿No? No digas que no es lucha No debería ser neutral Aunque sea Va Hazle dos golpes Nada más El gran Lison Lison es para el Team Fred La estrella que nos guía Hacia un futuro abrameredor Mis flojistos Se han consumido ¿Qué? ¿Logistos? ¿Qué cojones está hablando? Hostia 15.000 de pasta Ah claro Porque la rana tiene Lo de que me den más dinero Siempre olvido que lo tiene Ah ¿Alguna otra noticia? El gran Lison Es el único Que nos ha enseñado El camino A los que como nosotros Sentimos inquietud Para el futuro No Oh no 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 Tú ¿Por qué? ¿Vuelves? Todas las veces Es la tercera vez Hija de merda Nunca la espero Siempre está ahí En teoría Se supone Que Voy a guardar Por cierto Ya hemos llegado Hay que examinar Gracias por hablarme En un flash Ajá Mierda Video He guardado He guardado Y por cierto ¿Dónde has dejado Los otros dos? Es una compuerta con cerradura electrónica ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez esta no sea útil Es una máquina que te saca de apura Estar atascado en un puzle Aunque solo se puede usar una vez Me la dio LEM Un puzle Un puzle y una cerradura electrónica Tienen que ser lo mismo ¿Verdad? Ah sí ¿Nació eso de verdad? Ah mira Se ha abierto la compuerta Tío Déjame poner números al azar Pues tenéis al azar Solo se puede usar una vez Pero acaba de romperse ¿Por qué inventa eso? Sois impresionantes Tanto tú como la máquina de LEM En todos los sentidos de la palabra Bueno Por fin nos he llegado Ahí dentro se encuentra El Pokémon legendario Tenemos que ayudarlo Si para ayudar Quieres decir Capturar y esclavizar Estoy contigo Todo saldrá bien Y bla 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 Somos super fuertes Esto es lo mismo de antes